No le hagas eso ¿Quieres que no haces? Y esto es lo igual 1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 3, 2, 3 4, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8 5, 7, 8 6, 8, 9 8, 9 9, 9 9, 10 9, 10 12 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 20 21 22 22 22 23 23 22 23 22 22 22 22 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!